Cuba cuenta con grandes guitarristas, como es el ejemplo de Josniel Rivera en la provincia de Pinar del Río. Pero a España le sucede exactamente igual. Quienes siguen este programa seguramente recuerdan que en varias emisiones he conversado con el gran Paco Cepero, un mito del flamenco en Jerez de la Frontera. Veo cosas de ustedes que a mí me encantan y por eso compongo pensando en Cuba. En su estudio, ubicado en su tierra natal y también en varias locaciones de su casa, pude conversar con este gran artista, el creador de éxitos indiscutibles de figuras como Rocío Jurado, Lolita, Julio Iglesias o también Chiquetete. No se pierdan en próximas emisiones de Todo Música y a modo de serie, una entrevista exclusiva con Paco Cepero directamente desde Jerez de la Frontera. Yo soy un tío que adoro a Cuba, además yo no me quiero morir sin conocer Cuba, yo quiero conocer Cuba. Al igual que tocamos a la puerta de Paco Cepero, el guitarrista que escribió muchos pentagramas armonizando la voz inolvidable de Camarón de la Isla, ese genio del flamenco, también en España pudimos visitar sitios históricos, entre ellos la tumba de Rocío Jurado. A ella le llevamos el homenaje de Todo Música y de Cuba. A los pies de Rocío Jurado desde mi corazón cubano. Rocío, tu voz es la campana que llama a la guerra, pero no a la de misiles y carnes mutiladas, sino a la fértil raigal en la que siempre vence, idéntico a Alejandro Magno, el cedro del canto. Próximamente en este tiempo televisivo, producción de Telepinari de Canal Clave para todo el país, un recorrido por Chipiona, la tierra natal de Rocío Jurado, un artista que impresionó a España, a Cuba y al mundo. También visitaremos su casa natal y llevaremos a ustedes otros detalles de nuestro encuentro con el público de Chipiona, precisamente en la tumba de Rocío Jurado. Todo Música invita a Cuba y la invitación llega desde Jerez de la Frontera con el maestro Paco Cepero. Paco, si usted era presentador en la televisión de aquí de Andalucía, a través de este programa también invita al público de Cuba para que disfrute de Todo Música con su guitarra, con su arte, con su corazón. Hombre, yo lo único que le pido a ustedes es que no dejen de ver el programa de mi amigo Luis, porque él me ha hecho que me abra el canal y cuento muchísimas cosas que mucha gente no tiene ni idea, así que os lo vais a pasar bien con nosotros. Reitero, todo eso y más muy pronto aquí en Todo Música. Un beso muy fuerte y viva Cuba, viva España. Y viva Paco Cepero.